Brava Lubricant se lleva al Festival Import de las Américas, 11 y 12 de marzo, en Salines Bitway. El evento que más te emociona y que todos esperan. Los autos más rápidos se miden frente a la fanaticada de Puerto Rico. El import más rápido de Puerto Rico, The Big 21. Del Team USA, Natty Racing, en la zona de los 5 segundos. El modificado más rápido del planeta, el jefe de jefes, Gabriela Nicole. El director, y estrenando su nuevo corazón 3CB, el mayor lead. De la escudería de Betún Performance. Junto a Adriana Iceback y la Sarita, en la Starlet Shurrow. Como si eso fuera poco. La Starlet más rápida del planeta. La Sagaz. Sacando la cara por los Froggy Trail. La Violenta. A cargo de la preparación de la pista, el Trackmaster, Jason Miller. El bikini contest más salvaje, te lo trae el Festival Import de las Américas, 11 y 12 de marzo, en Salines Bitway. No te lo quieres perder. Auspicia. Make the college.